VIAJES EN EL TIEMPO Albert Einstein en la teoría de la relatividad plantea algo llamado dilatación temporal, la cual nos dice que en fines matemáticos es posible viajar en el tiempo, pero por la tecnología que tenemos actualmente, todavía no pueden ser ejecutados. No intente esto en sus casas Aunque no es posible con la tecnología de hoy en día, en las grandes empresas cinematográficas utilizaron mucho estos recursos para plasmar la idea de viajes en el tiempo. Hay diferentes tipos de viajes en el tiempo. Los más utilizados para producciones son Destino Los eventos están fijados en el tiempo. Todo lo que trates de hacer para cambiarlo solo asegurará que sucedan de igual manera. Como ejemplo, tenemos a Terminator. Múltiples líneas de tiempo Infinitas posibilidades Cada vez que juegues con el pasado, se crea un universo paralelo. Su ejemplo más claro es a Star Trek. Paradoja ¿Podrías borrarte a vos mismo? En Volver al futuro, Martin McFly juega con el pasado y se borra a sí mismo. Loop Estás atrapado en repetición reviviendo el mismo momento una y otra vez hasta que aprendes de tus errores para continuar con tu futuro. Su ejemplo más conocido es el Día de la Marmota. Múltiples líneas de tiempo Día de la Marmota Gracias por ver el video.